Oficina de Promoción Estudiantil, Programa de Vida Saludable. El Programa de Vida Saludable pertenece a la Oficina de Promoción Estudiantil, que se encuentra adscrita a la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Estatal a Distancia. El Programa promueve estrategias en estilo de vida saludable por medio de actividades planificadas que el estudiante propone de acuerdo a su contexto social-cultural. El objetivo del programa es el de contribuir positivamente con la salud integral de los estudiantes de la UNED a través de un modelo estratégico de actividades, el cual tenga como base brindar a la población estudiantil universitaria y comunidades adyacentes a la información y herramientas necesarias para mejorar su estilo de vida. El Programa de Vida Saludable cuenta actualmente con 13 grupos a lo largo y ancho del país. La participación de los estudiantes se da mediante un sistema mixto, en el cual se plantean acciones desde lo virtual y presencial. Estos grupos estudiantiles planifican sus actividades en torno a cinco ejes temáticos, los cuales son Fortalecimiento humano, alimentación saludable, liderazgo, salud bucodental, sexualidad integral. Entre los beneficios que brindan los grupos y que colaboran con la formación integral de los estudiantes, está la oportunidad de que la persona pueda encontrarse con sus pares, que tengan criterios y pensamientos similares o diferentes, logrando así una adecuación más integral para convertirse en agentes de cambio. Además, el poder reunirse con otros compañeros da la posibilidad de compartir experiencias y vivencias que refuerzan la vida estudiantil en una universidad a distancia. Los grupos permiten que sus miembros cuenten con el fortalecimiento de estilos de vida saludable a través del trabajo basado en sus cinco ejes. Entre las actividades que se programan en los grupos se pueden mencionar las siguientes, como por ejemplo, el primer festival virtual Interacción Estudiantil 2021. En esta ocasión, los estudiantes de los programas de recreación y vida saludable organizarán el primer festival virtual Interacción Estudiantil, con el fin de promover el trabajo colaborativo entre los miembros de las agrupaciones y sus pares, generando así un espacio de vida estudiantil. Capacitaciones. El programa cuenta con charlas y capacitaciones en otras entidades en diversos temas, mediante el desarrollo de estrategias educativas participativas que ofrecen herramientas a los estudiantes para su desarrollo integral. Participaciones internacionales. El programa brinda la oportunidad de participar en diferentes actividades internacionales, como por ejemplo, el tercer encuentro de la Red Centroamericana del Caribe de Universidades Promotoras de la Salud, el cual tuvo como fin acercar a estudiantes de la región para compartir sus experiencias. Muchas gracias por la atención y a continuación se comparte la información de la persona a contacto del programa de vida saludable. Juntos podemos hacer el cambio. Te esperamos.